Este jueves 17 de abril se repartieron las reliquias en el ex convento franciscano Nuestra Señora de Los Ángeles del municipio de Chautempan, con motivo de la celebración religiosa de Semana Santa. Las reliquias consisten en ofrecer a los feligreses pan, cruz y cordón, además de venerar la imagen de Padre Jesús del convento. La reliquia significa el pan, es lo que hace en la última cena Jesús, entonces eso es lo que nosotros estamos invitando a todo el pueblo. Y el cordón es la soga, la cruz que cargó Jesús hasta llegar a Golgota, es el significado que le damos nosotros como franciscanos. Son aproximadamente 6 mil piezas de pan, que si ustedes ya las observaron son pequeñas, pero se le da a toda la gente que viene a visitar a la imagen, que es a la que veneramos aquí en el convento, en la imagen de Padre Jesús. A partir de las 7 y media de la mañana, los creyentes realizaron una gran fila para recibir las reliquias. Gutiérrez Pérez dijo que año con año se preserva esta tradición en el municipio de Sarapero. Esto data de, ¿qué le estoy diciendo? Desde hace muchos años, casi la repartida de los panes es desde hace 1842, que empezaron con poco. La fraternidad empezó a repartir poco y después aumentó la cantidad de gente. Lógico que ahora ya se da mucho pan. Anteriormente era poco el que daban, nada más, era la poca gente porque ha crecido la comunidad. A decir de las personas que profesan la religión, mencionaron que cada año acuden al sitio religioso para recibir las reliquias y recordar la muerte de Cristo. Recibir las reliquias, cada cosa tiene un significado. Por ejemplo, la cruz que está hecha de palma, es la que se utiliza el día domingo de Ramos. El pan, su significado. Es el pan en la vida, como hoy que se conmemora la institución de la Eucaristía. El pan es vida. Es la carne de Cristo, ¿no? Y pues, para nosotros como católicos significa mucho, a lo mejor para otras personas, ¿no? Pero para nosotros sí, pues es una devoción, es algo muy bonito venir a visitar en estos días a Padre Jesús. El reparto de reliquias es una tradición que caracteriza al municipio de Chautempan durante la Semana Mayor. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias.